¡Ya levántate! Tengo que sacar unas cosas de la bodega. Hola doña, ¿cómo amaneció? Pues ¿cómo voy a amanecer? Cansada de tener una pensión donde nunca pagan a tiempo y luego tenía un chamaco viviendo de gratis en el cuarto. ¿No te encanta ese olor? ¿Cuál olor? El olor a Guanajuato. Es un olor muy particular. No como el de Efe que huele a humo. Aquí el aroma es más bonito. Adiós, me tengo que ir. Adiós. Siempre existe un camino, pero tú debes de andar tu propio camino. Suéltelo. Sí, ya lo yo, suélteme. El niño no hizo nada. ¿Y usted quién es o qué? Vaya que me arruinaste el día, niño. La chica que está en la plaza. Vi cómo te le quedaste mirando. El concurso es para payasos. Sí, y son 100 mil pesos para el ganador y es este domingo. No hay manera que pueda conseguir yo solo 5 mil pesos en una semana. ¿Me tienes a mí? Bienvenidos sean todos ustedes a este, el primer concurso de payasos. Desde chiquita me gustó mucho cantar y me metí a clases de música y ahora soy cantante. Así de simple. Hay que trabajar en eso. Perfecto. Pero estamos contentas. ¿No te encanta ese olor? Me diste alas cuando... Tste alas cuando... Gracias.